como bien no les importa porque saben que hay dos o tres idiotas que le creen están muriéndose de hambre y le están creyendo mira cómo está en esta tienda y también abarrotada de gente el mundo viene para ahí este negocio venir y comprar las cosas ahí tú encuentras cualquier cosita nada más tienes que buscar carne y pollo los demás los demás lo encuentras ahí aquí está miami Y el basura este De Santi Haciendo campaña En vez de seguir trabajando Lo bien que iba Lo bien que iba Ya la florida se está fastidiando Por estar él metido en campaña Si no tienes posibilidad de nada Y están sugiriendo que ya Que frenen Y no, la sombra no quiere